Señor, tu largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor juntos como hermanos, miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor Así es en esta cuaresma, vamos caminando al encuentro del Señor pues que en esta tarde un poco fría y desapacible que el Señor esté con vosotros Hermanos, nos recogemos un momento para examinarnos y pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso, Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros en este viernes que es un día también penitencial y con más fuerza dentro de la cuaresma y nos conceda la vida eterna Oremos Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre sea útil a todos para el bien de las almas Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos practica el derecho y la justicia ciertamente vivirá y no morirá No se tendrá en cuenta los delitos cometidos por la justicia que ha practicado vivirá ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oracu del Señor Dios Y no que se convierta de su conducta y viva Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades como las acciones destestables del malvado ¿Acaso podrá vivir? No se tendrá en cuenta su obra justa Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá Insistí No es justo el proceder del Señor Escucha Casa de Israel Es injusto mi proceder No es más bien vuestro proceder el que es injusto Cuando el inocente se aparta de su inocencia comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia Él salva su propia vida Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito Señor Señor escucha mi voz Estén mi oído atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela Más que el centinela la aurora Aguarde y rea al Señor Como el centinela la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Porque el Señor viene Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Apartad de vosotros Todos vuestros delitos Dice el Señor Renovad vuestro corazón Y vuestro espíritu El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo sucedió Que estando Él Diciendo estas cosas Alzó la voz una mujer De entre la gente Y dijo Dichoso el seno Que te llevó Y los pechos Que te criaron Pero Él dijo Dichosos más bien Los que oyen La palabra de Dios Y la guardan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos sentamos un momento Queridos hermanos Peregrinos Desde Córdoba En España Y queridos Todos Los que estáis aquí presentes Quiero Comenzar esta homilía Con dos constataciones Que son obvias Estamos Comenzando la cuaresma Estamos finalizando La primera semana Y estamos en Fátima Nuestra presencia En Fátima Es una invitación Que tiene como punto De referencia El corazón De la Santísima Virgen Es decir Las vivencias De la Virgen En lo más profundo De su persona El corazón En la antropología Hebrea Era precisamente Lo más profundo De la persona Tengamos en cuenta Que en Fátima Se nos ha revelado Que Cristo Quiere implantar En el mundo La devoción Al corazón De María Por eso Fátima Nos invita A vivir La cuaresma Pero A vivir La cuaresma No de cualquier manera Nos invita A vivir La cuaresma De la mano Del corazón De María A la hora De destacar Hoy Rasgos De este corazón De María De su dimensión Religiosa Más profunda Que nos ayuden A vivir El tiempo Cuaresmal Encontramos la ayuda De el Evangelio Que acaba de ser Proclamado El pasaje De Lucas Viene A resaltar Algo Verdaderamente Importante En la personalidad Y en la vida De la Virgen Su relación Con la palabra De Dios La vocación Y la misión Más íntima Y personal De María Es Ante todo Y en primer lugar Encarnar A la palabra Y en un segundo momento Escucharla Y guardarla En su corazón Haciendo de esto De esta escucha De la palabra De Dios Una actitud Para afrontar La vida El piropo De una mujer De la multitud Es llevado Por Jesús Al reconocimiento De que La verdadera Grandeza De su madre Está En Haber obedecido Y haber Acogido Haber encarnado Haber encarnado La palabra De Dios Y también Haberse Adherido A ella Por la fe Y el seguimiento De manera Que nos ofrece Como dos rasgos Que vive Ese interior Profundo De la Virgen Que vive La Virgen En su corazón Es Por una parte La encarnación De la palabra Y por otra parte El seguimiento De esa palabra Por medio De la fe Por tanto María No tiene Otra vocación Y misión Que la de su maternidad Es decir Engendrar La palabra Dar carne Al verbo Y vivir Para él Esta es Propiamente La misión De su vida Lo que se acaba De decir Nos invita A nosotros A pensar En algo Importante Nuestra vocación Ciertamente No es La de engendrar A Cristo Eso está claro Pero sí La de configurarnos Con él Y por consiguiente Esta tarde Se nos Indica Con claridad Que nuestra Tarea Más honda En la cuaresma Que estamos Viviendo No es otra Que hacer presente A Cristo En nuestro corazón Recordad las palabras De San Pablo No soy yo El que vive Sino Cristo El que vive En mí Nos identificamos Con Cristo Nos unimos A él Lo hacemos Presente En nuestro corazón Recibiendo Con fe Como María La palabra De Dios Por tanto Dejar Que configure Cristo Nuestro corazón Vivir Desde Cristo Y para los hermanos Ha de ser Lo más Lo más Sustancial De la vida Y misión De los que hoy Queremos Vivir La cuaresma De la mano De María Desde su corazón Y poner a Cristo En el centro De nuestra existencia Pero Por otra parte María María no sólo Engendra La palabra Y nos invita A nosotros A Hacer Una Identificación Con Cristo En la forma Que hemos dicho De que no vivamos Nosotros Sino que sea Cristo El que vive Verdaderamente En nosotros María Además De engendrar La palabra También La escucha Y la guarda En el corazón Como una actitud Que le ayudaba a ella Afrontar la vida La existencia De María Se convierte así En una vida A partir De la palabra Y como consecuencia Lógica La palabra Guardada En su corazón Y meditada En el silencio De su corazón Se O hace Que se Reoriente El ámbito De su relación Con Dios Y ayuda A María A ser Una mujer De oración Por otra parte Esa palabra Guardada En el corazón También Estructura Toda su relación Con el prójimo La cuaresma Lo expresa Con la limosna La preocupación Por los demás Y por otra parte Esa palabra Guardada En el corazón Es también Exigencia Para uno mismo Es como para Mantenerse en forma Y poder responder A Dios En todo momento Y la cuaresma Nos invita Pues A la mortificación Es La esencia Del mensaje De Fátima La oración Sobre todo El rosario Es La preocupación Por el prójimo Padre nuestro Que se salven Todos los pecadores Y es Una exigencia De transformación De nosotros mismos Mediante la penitencia Recordamos Recordamos esta noche Y podemos pasar Como una película Por nuestra mente Estas actitudes De los pastorcitos Su oración A veces simpática Cuando rezaban El rosario Diciendo simplemente Ave María Santa María Ave María Santa María Pues eran niños Pero nos indica La importancia De la oración O Esta preocupación Por los demás Francisco Y Jacinta Lloraban Ante La Preocupación De que se pudieran Condenar Los pecadores Y por otra parte Cuántos Cilicios Llevaron Y de qué Formas Se Mortificaron Para poder Estar Prontos Como entrenados Para hacer Lo que La Virgen Les había Pedido Por eso Todo Esto Coincide Con el mensaje De Fátima Pero el hecho De que nosotros Queramos Vivir La cuaresma De la mano De la Virgen De la mano Del corazón De María Cuya devoción Quiere implantar Cristo En este mundo Pues hace Que nosotros Tengamos que vivir Todo eso De una manera Determinada Y es Con cordialidad El corazón De María Nos enseña Y nos pide Cordialidad Y qué es La cordialidad Un plus En el amor Un plus Para amar Y para orar A Dios Un plus Para Preocuparnos De nuestro Prójimo Un plus Para entrenarnos Para tener Nuestra vida Dispuesta Dispuesta A servir A todos Nuestros Hermanos Por eso Nosotros En este camino Cuaresmal Que estamos Recorriendo Decimos Oh dulce Corazón De María De Fátima Llévanos De tu mano A la vivencia Profunda De esta Cuaresma Elévemos Amados hermanos Aquí reunidos Para celebrar Los misterios De nuestra Redención Nuestra oración A Dios Todopoderoso Que el mundo Entero Se beneficie De su gracia Para que Dios Todopoderoso Y eterno Que nos ha enviado A Cristo Jesús Como pastor De las ovejas Y redentado Del mundo Guarde y proteja A la iglesia Le dé una fe Firme Y esclarecida Y la conduzca A su unidad Por el amor Y la obediencia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que bendiga Nuestro santo Padre el Papa Ilumine Y llene de santidad A la conferencia Epicopal De España Y conceda A nuestro obispo La sabiduría Y la prudencia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Dios Todopoderoso Y eterno Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Descubra su rostro A los ateos Libre a los paganos De la idolatría Superdición Y engaño Y le revele Y le revele La luz De su palabra Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Dios Padre Todopoderoso Y eterno Consuelo De los afligidos Y fuerza De los débiles Socorra con bondad A cuantos Le invocan Desde el fondo De su corazón Y a cuantos Dudan Sufren Y luchan Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Dios Padre Todopoderoso Y eterno Escucha Las oraciones De tu pueblo Y pues hemos Conocido El amor De tu Hijo Manifestado En su Bienaventurada Pasión Haz Que gocemos Plenamente De sus dones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Te ofrecemos La fe El vino Y el pan Así Recordamos La cena Pascual Porque tú Solo eres Santo Señor Queremos Cantar Tus Misericordias Quien Podrá Contar Señor Te ofrecemos El vino Y el pan Así Recordamos La cena Pascual Orad Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estas Ofrendas Con las Que has Querido Satisfacerte Y por Las Que Nos Devuelves Con amor Eficaz La salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté Con Vosotros Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Concedes A tus Fieles Anhelar Año Tras Año Con El gozo De Habernos Purificado Los Sacramentos Pascuales Para Que Dedicados Con Mayor Entrega A la Oración Y A la Caridad Fraterna Por La Celebración De Los Misterios Que Nos Dieron Nueva Vida Lleguemos A Ser Con Plenitud Hijos De Dios Por Eso Con Los Ángeles Y Arcángeles Tronos Y Dominaciones Y Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Está El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria O Santa O El Cielo O Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor O Santa En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cuerpo que será entregado por vosotros. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos Francisco y Jacinta Marto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por lo que a mí respecta a esta misa, la ofrezco por los difuntos de Manolo y Ana. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque Jesús nos ha enseñado cómo tenemos que llamar a Dios y relacionarnos con él, porque verdaderamente somos sus hijos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.